Risa que nos trae y su mirada tan interesante. Carolina Perín. Caro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Fin de semana medio difícil. Es bravo. No veo la hora de que llegue el lunes. Ay, pobre mi vida. Bueno, antes decía, ¿no? Grondona, todo pasa. Desde que falleció su esposa dice que comprendió, se sacó el anillo, que no era así. Así que no puedo aducir a ella. O no puedo remitirme a esa frase para consolarte. Cierto. Y mensaje que va llegando, que no sé si responde o no. Agradezco a todos en general. Gracias. Por el folclore del fútbol, ¿no? Tal cual. De todo, dice la muchachada. Bueno, claro, ¿qué se cuenta? Tengo varios temas. Luis, algunos que te diría son hasta en cierta forma domésticos, pero que hacen al día a día. Sí. No te quiero poner en un aprieto porque los hombres en general, bueno, no digo que no van al supermercado, pero no es que tienen tan presente cuánto cuesta un kilo de naranjas, por ejemplo. Los precios, claro. Pero el tema de los precios está cerca de la economía familiar. Y a lo mejor voy a mencionar uno de los productos que alguien podrá decirme, bueno, no es de primera necesidad el jugo de naranja. Yo creo que sí, porque la vitamina C es muy importante para todos los chicos. Volví a este fin de semana, más concretamente ayer, de Córdoba hacia Buenos Aires. Entonces, cuando pasás Rosario, encontrás a la vera de la ruta numerosos puestos de frutas y de verduras. Lo que no encontrás son respuestas. Yo no podía creer lo que veía y obviamente tuve el auto, compré 5 kilos de naranja de jugo enormes, porque hay de varios tamaños también, una vez se va al supermercado y son tan chiquititas que con una naranja no haces ni un cuartito de vaso de jugo de naranja. Te digo, 5 kilos de naranja de jugo, 18 pesos. Cuando vos la vas a comprar acá, un kilo, te la están cobrando, creo que está fijado además como precio máximo alrededor de 9 pesos. Entre ese productor, que fue el que directamente me vendió las naranjas a mí, y las frutillas, los 3 kilos a 12 pesos, y la cadena de comercialización. Me miran y olí, pero es la verdad. 3 kilos a 12 pesos. A 12 pesos. ¿De dónde? Ahí, en la ruta, entre Rosario, digamos, y Buenos Aires. Es muy amplio, lo que estoy diciendo, son 200 y pico de kilómetros, pero a poco de salir de Rosario. Entonces vos decís, pasa en el medio. Porque cuando nosotros vemos en televisión este tema de los precios máximos, y que con tanto ahínco el secretario de Comercio, Moreno, habla de la fijación de precios, y de este corset que se le quiere poner a la economía, la verdad que no sería muy difícil, desde un lugar de contralor, como se pretende poner, investigar por qué alguien puede, a la vera de la ruta, alguien me dirá, bueno, no paga impuestos, ¿cuánto se lleva esa cadena en el medio? Para hacer la comparación entre 5 kilos a 18 pesos, y un kilo a 9 pesos. Bueno, algo de eso, exactamente, algo de eso es lo que nos pasa en la economía. Y yo quisiera hoy, si vos me permitís, Luis, porque estoy un poco triste con lo que nos pasa a los argentinos, porque uno se pregunta, bueno, muy bien, cada vez estamos más en un cepo, ahora dicen que van a tratar de investigar las tarjetas de crédito de aquellos argentinos que han tenido la posibilidad de viajar, y la verdad que desde el sentido común uno no lo entiende, porque yo creo que a cualquier ciudadano uno lo puede controlar fácilmente desde el Estado, a partir del pago de sus impuestos. Entonces, si alguien paga sus impuestos, paga ganancias, paga sus cargas sociales, paga el adelanto de ganancias de lo que no se sabe que va a ganar, pero lo paga igual, ¿cuál es la razón para que esa persona le ponga en un cepo y no pueda hacer con su dinero lo que le plazca, mientras cumpla con los parámetros que el Estado le pone? Te decía esto porque hoy hay un artículo muy, pero muy interesante de Carlos Pañi en La Nación, y que me parece que sería interesante por lo menos tomar cuatro o cinco de los parámetros que Pañi pone en ese artículo, porque nos sirven a todos para tomar decisiones. Carlos Pañi es historiador, nosotros en la personal nos conocemos desde muy jóvenes y hicimos radio juntos, así que sé de su minuciosidad para construir un artículo. El título del artículo de hoy es A Contramano del Nuevo Orden Comercial. Entonces, confieso que me senté con papel y lápiz para tratar de desgranarlo y ver hacia dónde apuntaba Carlos, y si el objetivo que cumplió este artículo servía para que tuviera un lenguaje radial enmarcado en lo que este programa es. Y dije sí, porque en realidad pienso que nuestra tarea también tiene algo de docencia. Lo que plantea Carlos es bastante sencillo en tres aspectos. Dice, mientras el gobierno nacional, porque acá no podemos hablar ni de la república ni del estado, el gobierno es el que fija las políticas, decide que cada vez la política argentina económica va a ser más proteccionista, el mundo está dando muestras de que gira hacia otro lugar completamente opuesto. ¿Y por qué lo dice? Porque dice que se están dando dos procesos. Uno que es el de integración de países en la costa del Pacífico, notar mi mano, que es como hacer, decía Adolfo Castelo, sombras chinescas en radio, porque estoy levantando mi manito izquierda para mostrar el Pacífico, en donde se han integrado países como México, Perú y Chile. Entonces dice, mientras nosotros luchamos contra el ALCA, recordemos lo que fue la presencia de Chávez en Mar del Plata, esa reunión de los presidentes en donde se puso ALCA, no queremos, Estados Unidos, ¿qué hace? Dice, bueno, muy bien, si ustedes no quieren ALCA, yo voy a trabajar para tratar de armar convenios bilaterales. Mientras eso pasa, en Brasil los empresarios le dicen a Dilma Rousseff, cuidado, nuestro Producto Bruto Interno creció 0,9%, mientras esos países de la costa del Pacífico crecieron 1,9%. Nosotros, le dicen los empresarios que pesan mucho en Brasil, queremos ser competitivos. A lo que Dilma Rousseff le dice, mire, yo tengo un compromiso, estoy haciendo súper simple, ¿no? Con el MERCOSUR. Y nosotros tenemos que respetar las barreras arancelarias que pusimos. Mientras eso nos pasa en el MERCOSUR, yo te pregunto, si vos querés viajar a Montevideo, eso no haces a aduana. ¿Vos decís por el cambio, claro, la situación? No, no, por el documento que tenés que presentar. Lo tenés que presentar, tenés que llenar la misma boleta, por llamar una forma, que es cuando viajas al exterior. Aún siendo país divítrofe. Sí, sí, o cuando vas, por ejemplo, a Punta del Este, por más que vos lo hagas, por Gualeguaychú, o por la salida de Ayventos, creo que es la otra, vos tenés que hacer aduana. O sea, que en todos los años que han corrido, desde el gobierno de Alfonsín hasta ahora, el tema del MERCOSUR no ha sido un tema que ha sido integrador para nosotros. Y no estoy hablando de un juicio de valor, estoy hablando de lo que todavía faltaría complementar para que el MERCOSUR no siguiera siendo un obstáculo de comercialización. Ahora, mientras este panorama ocurre acá, ¿qué dicen estos países de la costa del Pacífico? Sería bueno que Japón se integrara también, ¿no? ¿Y Japón qué dice? Bueno, caramba, déjenme pensarlo un poco, porque mi secretario de Comercio Exterior está yendo a reunirse con ellos. Bueno, todo esto está pasando en el término de 15 días acá. Pero, ¿qué hacemos con China? Entonces, Estados Unidos con Barack Obama dice, China no es un socio para despreciar, pero lo que pasa es que cuando China entra, arrasa, arrasa con la fabricación interna de productos de ese país. Pero China dice, yo no me quiero quedar afuera de todo esto. Todo esto hace que Brasil esté perdiendo un liderazgo en la región. Ahora, ¿qué hace Argentina frente a esto? No está en ningún lado. Los secretarios de Comercio, que están reunidos en este momento, en Santander, en España, tratando de entender los nuevos parámetros de intercambio de productos, no tienen en esa reunión como invitado a nuestro secretario de Comercio. Ahora, ¿quién es nuestro secretario de Comercio? Es un hombre que se recibió de licenciado en Economía. Que comenzó a militar en el año 89 dentro del peronismo. Y que cuando tuvo una dificultad, su visualización, y con esto no estoy minimizando a alguien que tenga un comercio, pasa por una ferretería. No es un hombre que haya ampliado su visión a propósito de decir, a ver, ¿qué está pasando en el mundo? Esto que le pasa a la Argentina, había explicado en el artículo de Carlos Pañi, de manera mucho más extensa, pero sucintamente por mí en el tiempo que da la radio, es lo que nos está pasando. Nos están faltando miradas estratégicas, en un mundo que es muy cambiante, en un mundo en el que se necesitan decisiones rápidas, en un país en donde se ha decidido enfrentarse con uno de los sectores más productivos como es el campo. Hoy el campo está anunciando que va de nuevo al paro. Blackie tenía una frase, el Carlos Montero la tomaba siempre, que fue un hombre de televisión, muy importante, no solo para mí, sino para muchos de los que nos formaron, que decía, en los medios no se pueden cerrar todas las puertas, siempre hay que abrir una ventana, porque si no vos lo dejás al oyente o al televidente muy angustiado con esto que es una realidad. Entonces yo intento con esto decir, bueno, esta es una realidad, ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. ¿Con qué? Con el voto. Es decir, cuando vengan las elecciones legislativas, una vez que se dirima, las elecciones legislativas se van a dar, las elecciones primarias se van a dar, porque los dos decretos están separados, el que algunos dicen las van a suspender. No, una cosa son las primarias y otra cosa son las de consejo de la magistratura. Entonces hay que pensar muy bien en quién siento yo o quiero yo que esté en el Congreso. Porque eso te da una mirada disímila. Si vos le entregás, por ejemplo, que a lo mejor vos estés de acuerdo con este gobierno, te guste y te parezca una pavada lo que yo estoy diciendo, pero es importante que en el gobierno, en la legislatura, haya la mayor cantidad de poses posibles. Por esto, porque se necesita gente capaz, idónea, ojalá se sumen muchos a la tarea de hacer política, como dijo el Papa, que dijo, es bueno, él lo dijo desde su mirada, es bueno que los cristianos hagan política, porque es el interés del bien común el que prevalece. Es bueno que haya políticos honestos. Así que, yo te diría como cierre, que tratemos de ampliar un poquito la mirada. Todos los que tenemos la suerte de ser un poquito instruidos, los que nos gusta escuchar las letras buenas del tango, los que valoramos la poesía, todos aquellos que el fraseo de Goyeneche lo tienen muy presente, que él tenía esa dicción tan perfecta, y esta es una audiencia calificada. Por eso me atreví a traer este tema, porque esta es la coyuntura que hoy vivimos. Esto es lo que Argentina tiene que decidir cambiar, y esto sería aquello sobre lo que sus dirigentes, políticos, sociales, expresarios, deberían ponerse un mirada. Claro, la discusión debe darse en el recinto, así en el Congreso, en las cámaras, así en el diálogo, así los representantes, por eso el compromiso con el voto, para todos, digo en este año que es de elecciones legislativas, una historia que comenzaba con aquellos kilos de naranja, y esa diferencia de prensa, que él nos llevó... Para que uno entienda lo que pasa. Al complejo escenario económico de un país como la Argentina, de cara al mundo, de lo que sucede en el resto del mundo, y lo que ocurre, puertas adentro, de la frontera hacia adentro, la mirada de Carolina Perín, que además les recuerdo, pueden ampliar esta visión en www.carolinaperin.com. Y para aquellos que tengan ganas de cenar el jueves, con todo incluido, y obviamente con tu beneplácito, el restaurante 1535 los invita, así que bueno, no tienen más que llamar, y a lo mejor vos decidir, si averiguan algún titulito de tango, o algo así. Claro, tenemos en marcha, en este mes de junio, dedicado a la figura Carlos Gardel, el 26, el 24, el lunes 24 de junio, que es el día de la tragedia de Medellín, aquí una colección especial, una edición de obras, hasta una compilación poética, incluye, Carlos Gardel, vamos a sortear entre todos los docentes, que nos dejen una palabra, que defina a Carlos Gardel, hasta aquí han llegado variedad, la verdad muy creativos, los he escuchado, es genial, realmente el aporte valiosísimo, si por supuesto, y Gardel es el hombre que yo hubiera deseado, que me tomara de la cintura en su momento, la figura del troesma, con esa sensualidad, muy guamosa, seguro, sin duda, bueno, allí está planteado, para el próximo 24 de junio, y hay tiempo, y es más, en el día de hoy, los que se comuniquen, todos los que sumen su llamado, vamos a realizar un sorteo, y dos, se van a pasarla muy bien, a este excelente restaurante, la verdad que buenísimo, muy bien un mercado, en Panermo, 35 de Tames, saludamos a los amigos de allí, gracias, por este aporte, Carolina, un placer escucharte como siempre, bueno, para mí también, estar con ustedes, gracias Luis, nos vemos el jueves, si Dios quiere, así es, besos grandes, Carolina Perin, nos acompaña con su mirada, y nosotros seguimos por la vuelta, y nos vemos, en la noche, si nos vemos, Gracias.